La primera intervención lleva por título Prospecciones geofísicas en Vilae del sureste de la provincia de Ciudad Real y son autores de la misma José Luis Fuentes Sánchez y Luis Benítez de Lugo Enric uno de los cuales al menos ruego suba al estrado a acompañarme. Bueno, ante todo queremos agradecer tanto al doctor Benítez de Lugo como en mi nombre propio la deferencia que ha tenido el colegio de aceptar nuestras aportaciones y excusar la presencia de mi compañero en este congreso básicamente por compromisos de última hora. El motivo de nuestra comunicación es básicamente dar a conocer trabajo que venimos desarrollando durante más de cinco años en el que hemos estado desarrollando un intenso trabajo de investigación que no se ha cruzado prácticamente en ningún momento con la intervención de urgencia o preventiva en estos yacimientos que vamos a mostrar. Básicamente, el origen de ello es la investigación que mueve muchas veces a compañeros del sector. Creo que es inevitable que nos mueve a todos ese halo por eso estamos en esta profesión tan fantástica y tan bonita y a su vez tan complicada pero está claro que de vez en cuando cada uno se dedica a hacer lo que le gusta y a disfrutar con ello. Y creo que estamos para eso, para disfrutar con ello. En este caso, el tema era complejo porque conforme en nuestra vida profesional nos vamos encontrando básicamente con un montón de yacimientos, de situaciones, de contextos, de posibilidades y la idea es de al final intentar recabar datos que posibiliten gestionar y sobre todo mejorar. Y en la provincia de Ciudad Real, Oretania es extintrional para los romanos, Oretania básicamente para los ibéricos y en esta zona nosotros hemos detectado que existe una carencia importante en cuanto al conocimiento de la articulación del territorio romano y de sobre todo cómo esos establecimientos primarios, secundarios los municipales principalmente y los más de 600 kilómetros de vías que deben de estar sueltas por toda la provincia pues en torno a ella se articulan el territorio de la explotación, el territorio que se debió mover en las vilas de la provincia de Ciudad Real de Oretania es extintrional. Para ello, pues, nosotros lo que hemos fijado ha sido desarrollar unas prospecciones geofísicas con medios propios que hemos desarrollado a través de la empresa Ópida y que, en la que yo trabajo y en la que hemos podido centrarnos básicamente en el área sureste de la provincia de Ciudad Real, en el campo de Montiel, donde hemos elegido cuatro villas en las que teníamos necesidades de saber algo más, sobre todo antes de poder intervenir, para poder planificar, para poder entender y para poder concretar y optimizar los recursos económicos que teníamos a nuestra disposición. Para ello, evidentemente, qué mejor que trabajar en casa y se nos ponía a nuestra disposición los solares de cuatro Vilae, como son la de los Villares, en Alhambra, la Ontavia, Puente de la Olmilla y Calvario, dos en Terrinches y otra en Albaladejo. Ahora lo veremos. ¿El por qué geofísica con GPR? Pues que, evidentemente, actualmente es lo más barato. Tenemos equipamiento de ello y hemos adoptado una tecnología que es el GPR-DRON, en el cual estamos obteniendo también resultados muy interesantes que posibilita, por ejemplo, no tener que desbrozar. Tenemos ejemplos en la pantalla de arriba, tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, estamos en la Villa de Salar, al lado hay una esparraguera, hay un cultivo de espárragos. Después de haberles hecho un georadar y una teledetección con GPR en la Villa de Salar, en Granada, hicimos volar el dron para teledetectar sobre ese solar que estaba, en este caso, cultivado de espárragos con algunas esparragueras de metro y medio y poder obtener información adicional sobre la situación de la par rústica que se busca de la Villa. ¿Quién dice eso? Son múltiples los ejemplos en los que nosotros estamos intentando abrirnos paso en esta apertura de las nuevas tecnologías y de su generalización en el campo de la arqueología, pero siempre desde la perspectiva de los medios propios, dominando la tecnología. Así siempre dominaremos de alguna manera y tendremos los recursos y, sobre todo, el tiempo suficiente como para poder hacer las preguntas adecuadas. Muchas veces, cuando nos cuentan algunos de nuestros técnicos o nosotros mismos estamos en los contextos y esto me lo creo o me lo estás contando para que me lo crea. Es decir, es importante el seguir trabajando y no perder contacto con el propio contexto. Bueno, Los Villares de Alhambra, una villa que descubrimos en el 2015 y que comenzamos a excavar en el 2016 hasta el 2020. Es una villa que ya se presentó aquí en el primer congreso de arqueología que se celebró en Zaragoza y que para nosotros era importante probar la tecnología dronalli. Inicialmente, es una villa que es la primera que hemos documentado nosotros de época altoimperial, puesto que tiene una par residencial, una par urbana en la que hemos detectado una habitación con un mosaico de época Flavia, perfectamente datado por sus cerámicas y por su estilismo, que nos está hablando de la existencia de ese establecimiento altoimperial. Posteriormente, esta villa evoluciona a una reocupación en época bajoimperial que se modifica en todas las estructuras y se convierte en una villa de paso, una villa agraria, rural y, posteriormente, una alquería islámica. En este caso, desarrollamos unos cortes que fueron realizados con radar de penetración terrestre y con antena de 500 MHz. Realizamos tres cortes, de los cuales solo dos fueron positivos y negativos. Vale, muy bien. Pues ya estoy bien. Ya estoy con el palo y ya no estoy bien. Bien. Solo los dos fueron positivos. En este caso, pudimos establecer en ese lugar donde no habíamos excavado la necesidad de poder interpretar y, sobre todo, de poder ampliar la zona de actuación y de protección de la villa porque, evidentemente, necesitábamos realizar lo que era la figura de protección de la misma en el informe final. La segunda villa interesante es la villa de Puente de la Olmilla. Se encuentra en Albaladejo, en el vértice ya prácticamente sur-este de la provincia de Ciudad Real. Es una villa descubierta en 1973 y que ha aportado 238 metros cuadrados de mosaicos. Es la villa en su par urbana la más importante que tenemos en la provincia de Ciudad Real. Y lo más importante en este sentido es que teníamos un encargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de las ayudas y de las convocatorias de investigación a las que hemos podido optar en numerosas ocasiones y en esta también con una aportación económica importante. que pudiéramos entrar a investigar sobre las diferentes particulares de las mismas. Lo importante era saber, en el objetivo aquí, qué terrenos había que comprar, dónde había bicho. O sea, es decir, dónde teníamos premio. Y, muy sencillo, pusimos una antena. El georadar, en este caso, funcionó maravillosamente. 250 MHz, un equipo que compramos de segunda mano, el primero que compramos, y dio unos resultados maravillosos. Edificios oxidados, estructuras de la parte frontal de la villa. Bueno, Carmen García Bueno estaría súper contenta de poder ver esto y, cuando lo tengamos ya definidamente en 3D, creo que va a disfrutar mucho con ver parte de su villa, porque esta es parte de su villa, ahí representada en lo que hicimos. Bueno, lo importante de aquí es que en los villares no hemos excavado, pero aquí sí hemos excavado. En los diferentes cortes se ven todas las estructuras y se ven prácticamente los complejos habitacionales de la misma. Aquí en la parte frontal exactamente igual. Lo que parece así, cuadraditos, son cuadraditos y ahora lo vamos a ver posteriormente. Y, bueno, pues por aquí, por ejemplo, un edificio absidado, el segundo que tenemos en la villa, y un patio y con toda la parte fructuaria, sobre todo por la parte de la almazara. Pues aquí hemos podido excavar en algunos de ellos y se han comprobado al 100% las correlaciones de esta misma entidad. Importante avanzar que la villa del Calvario también hemos trabajado y aquí básicamente lo que se pretendía en la villa del Calvario, que nos ha dado unos magníficos mosaicos, los últimos, el de la provincia de Ciudad Real y sobre todo, el más importante, la única orla con inscripción epigráfica sobre mosaico que tenemos en la meseta meridional. Pronto saldrá publicada. Una maravilla. Pues en esta villa básicamente lo que pretendíamos era saber dónde se extendía. El problema, solucionar la plataforma de cemento de unas pistas que había. Es un corte sencillo que dio negativo básicamente porque estaba encofrada. Bien, apantallamiento, ahí está protegido, habrá que levantarla para poder trabajar. Aprendemos de la experiencia. Por último, la Ontavia, una villa de 5 o 6 hectáreas, un balneum que es lo importante de esta villa, es bien de interés cultural y lo importante de este balneum y de esta villa es que no se ha encontrado la par urbana. Estamos todavía en la par fructuaria. Con ello, con lo que hicimos, pues un gran sondeo, aproximadamente unos 366 metros cuadrados y en este sondeo nos ha ayudado a entender cómo funciona perfectamente la estructuración de la calle principal de esa que comunica el balneum con la zona de la par rústica. Con ello, ¿qué decir? Pues que desde nuestro punto de vista, los más de 12.000, casi los 12.000 metros cuadrados de georradar que hemos realizado exitosos en la provincia de Ciudad Real han sido muy satisfactorios. Nos han dado información importante para los mecanismos de protección, sobre todo los de investigación y para la optimización, como he dicho, de los recursos arqueológicos. Creo que me sobran un segundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las curvas porque en teoría empiezan las intervenciones online. Ya hemos tenido un MacGuffin por ahí de sonido. Y en principio, bueno, no sé si, no lo sé, si ya están conectados los colegas que van a hacer su intervención online. Estaba previsto, había una previsión horaria, pero se ha cambiado de manera que las intervenciones online van a cerrar cada tanda de cada sesión. Esta segunda parte de la primera sesión de la tarde de hoy se verá cerrada por, en principio, cuatro intervenciones online. La principio… No sé, ya digo, ahora mismo no tengo conocimiento de si ya están conectados o no, porque hemos ganado algo de tiempo y se les ha modificado el horario. Pero, en principio, las intervenciones, las voy anunciando, las intervenciones online. La primera que está prevista es la titulada La necrópolis medieval de Bañares, La Rioja, caracterización tipológica y cultural, que correrá a cargo de Hugo Chautón Pérez. La siguiente, de las intervenciones online, está firmada por varios autores. ¿Perdón? Bueno, pues volvemos a la primera, que, como acabo de decir, corre a cargo de Hugo Chautón Pérez, que viene a hablarnos de la necrópolis medieval de Bañares, La Rioja. Sí, buenas. La caracterización tipológica y cultural. Buenas tardes, Hugo. Disculpa. Hola. ¿Me escuchas, verdad? Sí, perfectamente. Sí, bien. Soy Manuel Parodi, del Colegio de Sevilla-Huelva, y me toca hacer de malo de una película, así que, como no te puedo poner la indicación visual discreta, cuando te falten dos minutos, diré dos minutos, cuando te falten un minuto, diré un minuto. Sí, bueno. Es una cosa muy vergonzante, pero que tú me vas a permitir. Muchas gracias. Voy muy concienciado y trataré de ceñirme al máximo al tiempo, sobre todo por respeto a los compañeros. Muchas gracias. Tienes la palabra. Son diez minutos. Sí, bueno. Voy a intentar, lo primero, compartir la pantalla. Si me podéis indicar si se puede ver. De momento no se comparte. Ahora ya. Listo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Se ve perfecto. Ah, perfecto. Estupendo. Pues entonces, ya me pongo el cronómetro y para no perder más tiempo, pues voy a ir al grano. Aunque sí me gustaría mandaros un recuerdo a todos. La verdad que me hubiera encantado poder estar ahí con vosotros y ver a los colegas. Pero, bueno, pues como siempre suele pasar, por razones de trabajo, pues la verdad que me ha sido completamente imposible. Y eso, bueno, pues voy a entrar. Voy a hacer un pequeño resumen de unos trabajos que realizamos hace ya unos años, a final, en los últimos meses de 2017. Y que teníamos pendientes porque, la verdad, que aún estamos en activo con las investigaciones y tratando de sacarle todo el meollo a este interesante conjunto, a este cementerio medieval. Que, bueno, pues cumple con el estereotipo de otros conjuntos similares que encontramos por la zona, pero que no por ello, no por la abundancia, dejan de ser interesantes porque mantienen aún muchísimas incógnitas tanto en cuanto a tipología cultural, cronología, etcétera. Bueno, como ya os he comentado, estos trabajos parten, ya tienen un recorrido de hace ya cinco años. Se localizaban o tienen como origen un control y seguimiento que estábamos realizando con motivo de la modernización del regadío en la zona. Estamos hablando de la comarca de Santo Domingo de la Calzada, está a unos 45 kilómetros al oeste de Logroño y a escasos 500 metros al norte del municipio de Bañares, junto a la carretera que, como veis aquí en la imagen, une la localidad de Bañares con Santor Cuatro, la LR 203. Aquí lo veis un poco en la ortofoto y marcado el área. Bueno, durante, como ya os he comentado, durante las zanjas que se estaban excavando para localizar, para instalar las tuberías, etcétera, para el regadío, sabéis que la vid en la zona pues es el cultivo dominante y es el epicentro de la actividad económica también. Bueno, pues durante la excavación de estas zanjas y de manera bastante inesperada, aunque ya se estaba haciendo el control también porque en la zona o en el entorno existía el yacimiento de San Cristóbal, que estaba documentado, pero bueno, la verdad que en el espacio donde nos aparecieron las tumbas pues no había ningún indicio que permitiera aventurar pues la aparición de este cementerio en este emplazamiento. Pues así es, en un momento dado pues llegó la máquina y tocó algo duro que era precisamente pues una losa, una losa de este cementerio. Bueno, se barajaron diversas opciones, etcétera, siempre suele pasar, pero finalmente el gobierno de La Rioja decidió financiar una pequeña intervención para lograr al menos la caracterización cronológica, cultural o tipológica del conjunto que teníamos delante. Y gracias a eso pues pudimos excavar una superficie no demasiado grande, pues en torno a unos 60 metros cuadrados, pero que nos permitió excavar al menos siete tumbas, localizar siete tumbas, documentarlas y poner en marcha pues el operativo y la investigación en torno a este conjunto que, como ya os he comentado, hoy en día sigue. Vamos sacando financiación poco a poco y también tiempo, que también tampoco tenemos. Y ahora mismo estamos pendientes, yo me hubiera gustado poder presentar aquí también las dataciones que tenemos en curso, pero no ha sido posible, no han llegado, la verdad. Pero sin duda van a estar para la publicación, que es donde nos explayaremos y contaremos en detalle todos los avances. Sí que pudimos hacer en su momento el estudio antropológico, que además lo llevó a cabo el doctor Ignacio Lorenzo, que estaba con vosotros, y que fue muy completo y también además bastante significativo. La necrópolis consta de al menos dos tipos de tumbas, unos de en fosa simple, como estáis viendo en la foto de la izquierda, simple rebaje sobre el terreno natural y, por otro lado, las tumbas de grandes lajas, de grandes losas, también con cubiertas bastante potentes, todas orientadas hacia el oeste, con la cabeza hacia el este. Como es canónico en las necrópolis, en los cementerios, adscritos culturalmente a contextos cristianos. Aquí veis la planta. Lo más importante o lo más relevante con que contamos a fecha de hoy es con el estudio antropológico, como ya he comentado, que nos dio algunos datos que parecen bastante interesantes. Como ya he comentado, llegamos a estudiar siete enterramientos, tres de ellos en fosa simple, otros cuatro en fosas de estas grandes losas, como la que veis en la imagen, con cubierta también de losas, y que nos proporcionaron una población mínima de unos doce individuos. En algunas de las tumbas encontramos a más de un individuo. De estas poblaciones solo hay uno juvenil y el 80% son masculinos. Las mujeres son mayoritariamente más jóvenes. La edad de los hombres estaba por encima de los 40 años e incluso alguno de más de 60. Por lo general no se trataba de una población homogénea. Siempre estamos hablando del porcentaje que nosotros hemos excavado y que puede que no sea tan relevante como pensamos en función de la extensión final que pudiera llegar a tener la necrópolis, cosa que desconocemos. Como ya he dicho, no se trata de una población homogénea. La mayoría son dolicocráneos gráciles, tanto hombres como mujeres, pero hay algún individuo muy robusto, con una talla de 1,73, que difiere muy notablemente del resto. También habría que destacar la abundancia de procesos artrósicos a nivel de la columna vertebral y con presencia de entesopatías en la clavícula, que indica una actividad muy intensa, con grandes cargas de trabajo y sujetos a llevar grandes pesos de gran envergadura. Otra patología dominante parece que es la periodontal, con infecciones bucales que afectaban principalmente a los tramos molares y con pérdidas rápidas de la dentadura. Indica seguramente que la alimentación era deficitaria y que dominaba también el consumo posible de harinas mal tamizadas, que ocasiona desgastes fuertes en la dentadura por el desprendimiento, en muchos casos, de los granos de piedra en los molinos. Y destaca una lesión craneal compatible con una agresión con un martillo, que sin embargo consiguió supervivencia. Es esta que os estoy mostrando aquí, en la tumba 1 precisamente. Como veis aquí abajo a la derecha en detalle y a la izquierda en el cráneo. Es una lesión cuadrangular sobre la sutura lamboidea izquierda y que afectó a la tabla externa de diploes sin presentar reflejo en la tabla interna y parece compatible con un fuerte golpe con un instrumento parecido a un martillo utilizado por una persona zurda que atacó por la parte posterior. Sin embargo, la lesión presenta una regeneración completa con larga supervivencia. Como ya veis, aparte de las lesiones, la mala alimentación, la artrosis y la precariedad dental, pues la vida en época medieval, no parece que fuera demasiado sencilla para estos individuos. Disculpa, Hugo, dos minutos. Sí, sí, lo tengo aquí. Simplemente, bueno, voy a ir pasando rápido y ya os combino a los artículos finales donde podemos sacar toda la documentación posible. Bueno, simplemente la tumba 2, como veis, bueno, es la de abajo en este caso. Dos individuos. El primero con el cráneo es un individuo masculino de entre 40 y 50 años, muy robusto. Y el segundo cráneo es también otro individuo masculino de entre 45 y 50, también con un minión muy poco marcado. La tumba 3. Se trata de un individuo, en este caso femenino, con una edad comprendida entre 20 y 25 años. La tumba 4, también veis, de losas, cubierta de losas y de grandes lajas. Y es un individuo femenino de entre 40 y 45 años, con una cara baja y cuadrangular. En este caso tenía el desgaste dental muy marcado, también. La tumba 5, una tumba también de grandes lajas, rectangular. Un adulto masculino entre 45 y 50 años, con la columna vertebral con un proceso artrósico muy potente. Y además de estas tumbas que os he comentado, nos aparecieron los restos de un edificio que apenas pudimos definir, se adentraba en el perfil y que estaba hecho, eso sí, estaba fabricado con grandes sillares y del que poco más podemos por ahora añadir. Nada más, la tumba 7 es un individuo masculino de unos 60 años de edad. Y finalmente, bueno, la tumba 7, si veis, la clavícula, también una enfermedad parodontal. Y finalmente, la tumba 8, que estaba muy arrasada y apenas contaba con, aunque sabemos que contaba con al menos dos individuos, pero poco más, saber que uno era un individuo masculino de más de 50 años también, y el otro uno infantil de unos 15 años. Esta es la planta, sobre una ortofoto, y ciñéndome un poco al tiempo, pues voy a terminar. Y me dejo en el tintero todo lo que falta para añadirlo en el siguiente artículo. Y nada, muchas gracias a todos. Y enhorabuena por esta iniciativa y enhorabuena también a todos los compañeros. Muchas gracias, Hugo. La siguiente intervención online es la penúltima de esta parte. La presenta Ignacio Muñiz Jaén, Nacho Muñiz, y lleva por título No hay difusión sin investigación. La investigación arqueológica desde el Ecomuseo del río Caicena, Almedinilla, Córdoba. No sé si Nacho anda ya conectado. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Te oímos perfectamente, Nacho. ¿Y me veis? ¿Y veis en la presentación? Ahora mismo, se ve perfectamente, sí. Venga, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo en particular a ti, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, vamos a Salto de Mata a explicar un poco en qué consiste este proyecto municipal de un pequeño ayuntamiento de la provincia de Córdoba, del sur de Córdoba, Almedinilla, con 2.500 habitantes, que sin embargo es un proyecto museológico que lleva funcionando ya más de 25 años. En el sur de Andalucía, al sur de la provincia de Córdoba, pero a caballo entre las de Málaga, Jaén y Granada, en las sierras subbéticas. Y hace ya años, 25 años o algo más, pues nos propusimos desarrollar el proyecto que hemos denominado el Ecomuseo del Río Caicena. Un proyecto que es, como digo, municipal, con carácter territorial, centrado en el valle del río Caicena, que vertebra el término municipal, con un carácter interdisciplinar, preocupado por el patrimonio histórico-arqueológico, en el orden medio mental y con un carácter también participativo de los vecinos y vecinas de la localidad. Todo eso se traduce en diferentes núcleos museísticos, propuestas formativas y didácticas. Entre los núcleos museísticos está el conocido polar ibérico del Cerro de la Cruz, no me voy a detener a hablar de ellos, la Villa Romana del Ruedo, el propio Museo Histórico, cuyo lema es Descubre los orígenes de la cultura mediterránea andaluza a través de tres salas. Otro núcleo museístico que es lo que hemos llamado el Aula de Campesinado, centrado en las luchas campesinas a lo largo de la historia y sobre todo en el tema de la guerra civil, que es donde ocasiona toda esta problemática. La Medina fue zona de frente de guerra durante toda la contienda. También está el centro de recesión y de exposiciones temporales, que nos permite dar salida a los fondos del Museo Histórico, que son muy ricos. El taller de restauración y el almacén, que está en otra zona de la localidad. Al ser una localidad pequeña nos permite tener diseminados de alguna manera todos estos núcleos. Tenemos también la biblioteca especializada, el Centro de Estudio de Arqueología Bastetana, que está en depósito en la localidad. Aparte de tener la biblioteca municipal habitual, pues tiene esta biblioteca especializada en tema... Desde un principio, en el museo, fuimos muy conscientes que la gestión del patrimonio histórico, le podemos llamar patrimonio histórico o cualquier otro nombre, a nosotros nos gusta ese término, pues tiene una serie de facetas que tienen que tratarse todas y no de manera simultánea, en la medida de lo posible. No puede haber difusión sin investigación previa, por tanto, una de las labores de los museos locales tiene que ser la investigación, la catalogación, la conservación, la exposición, la difusión y también la formación, aparte de las cuestiones administrativas y de financiación. Todas estas facetas son las que debe tener la propia gestión para considerarla de manera integral y en torno al patrimonio histórico. Bueno, pues las bases de datos que tenemos, por ejemplo, la base de datos DOMUS, del Ministerio de Cultura para todo el tema de la catalogación del museo, la base de datos SIDA para todo el registro arqueológico. El tema de la formación es muy importante, hacemos muchos cursos formativos a lo largo del año, incluso las actividades más de carácter lúdico siempre tienen una parte formativa, con la idea de aprender divirtiéndose. Tenemos el alojamiento de investigadores y también el recientemente inaugurado albergue centro de formación para ya poder albergar a veintitantas personas que quieran hacer prácticas y participar en estos cursos formativos. Y la investigación, o bien la investigación propia, a través del Servicio Municipal de Arqueología o a través de convenios de colaboración. Hemos tenido muchos con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, la Palo de la Vida de Sevilla también, la Universidad Autónoma de Madrid y últimamente llevamos años ya trabajando con la Universidad de Granada y con el grupo de investigación Prometeo. Todo esto nos permite desarrollar el estudio de la Carta Arqueológica con más de, bueno, cerca de 50 yacimientos documentados, así como otros yacimientos que se van sumando y documentando. Recientemente, pues, un recinto, bueno, llamados recintos fortificados ibéricos o edificios singulares de esta época y también la propia necrópolis de cremación de época romana. Se documentó en su día la denomación, pero este año pasado hemos localizado la decremación. Y también en ese carácter de disciplina, pues, hacemos cosas de arte contemporáneo, donde combinamos el arte contemporáneo con el antropo. Trabajamos desde el museo, la demorqueología con todo el tema de la construcción en tierra, incluso el tema de la memoria histórica, como antes apuntaba, que hemos trabajado durante mucho tiempo todo el tema del paisaje bélico, del frente de guerra y toda la recogida de testimonios orales, documentos en diferentes archivos y publicaciones propias, como es la revista Oikos, para publicar temas monográficos sobre las investigaciones que se desarrollan. Y para terminar, pues, relacionado con el tema de la investigación, me gustaría señalar que, bueno, en el tema de los museos locales y de la gestión municipal del patrimonio, pues, tenemos en primer lugar un problema con los permisos de excavación y con los estudios, porque estamos teniendo retrasos para autorizar estos estudios, estas excavaciones de hasta tres meses. Y eso, pues, a nosotros, pues, nos impide mucho a un profesional autónomo, pues, ni qué decir tiene, ¿no? Y luego, el depósito de los materiales en el Museo Provincial, que aunque estemos en una situación, no diría y le dé a los museos locales que los objetos exhumados vayan al Museo Provincial y nosotros, desde la Asociación de Museos Locales de la Provincia de Córdoba, que alberga en torno a casi 50 museos locales, somos una de las provincias de España con más museos locales, pues, ya hemos tenido varias reuniones con la Consejería de Cultura y, bueno, les hemos expuesto, pues, que nos parece una medida decimonónica que rompe la cadena, además, de investigación y conservación, aumentando los costes de transportes y de seguros y demás y que no tiene sentido cuando estos museos están dentro de la red de Andaluza de museos y están legalizados, ¿no? Y, de alguna manera, pues, impide que los promotores, en este caso los ayuntamientos, pues, no quieran costear investigaciones y luego, pues, los objetos, fruto de esa investigación, tienen que ir al Museo Provincial de Córdoba, ¿no? Esto sería uno de los muchos cuestiones de los problemas en torno a la investigación dentro de la museología local, pero que, sobre todo, gira en torno a esa visión un poco decimonónica que considera el museo más un continente de formación, de investigación, de aprendizaje, de difusión. Ya he terminado. Pues, muchas gracias, Nacho. A la carrera. Gracias, bueno. Me vas a permitir que haga el apunte simplemente de que, además de todo lo que ha dicho, Almedinín ya participa también en proyectos europeos como el proyecto EcoHeritage, en el que recientemente ha participado como experiencia de museo como experiencia de museo en el sur de España, en el sur de Andalucía. O sea, que, como él no lo menciona, pues, me atrevo a mencionarlo yo. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias, Nacho. Bueno, no te vayas, que luego habrá sesión de preguntas. Vale, cierro el micrófono y estoy con vosotros. Estás conectado. Y con vosotras. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora la última intervención online de esta segunda parte de la tarde o de esta segunda tanda de la segunda sesión, etcétera. Una intervención que me vais a disculpar, que, hombre, me sienta especialmente también contento porque viene de la mano de una colega, Araceli Rodríguez Azogues, del colegio, miembro de la Junta de Gobierno también del colegio, y de Manuel Apuddu, colega Sarda. Es uno de los proyectos, digamos, más consolidados y brillantes del colegio de Sevilla-Huelva y lleva por título, del cual es responsable dentro del colegio la propia Araceli Rodríguez Azogues, y lleva por título el de proyecto NURAGUE, un proyecto de investigación arqueológica, formación y difusión organizado desde el CDL, desde el Colegio de Doctoros y Licenciados de Sevilla y Huelva, en el NURAGUE, Candelarju, San Giovanni, Suerju, Cerdeña, Italia. Araceli, ¿andás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente y vemos la portada de tu presentación. Se escucha nada, ¿no? Venga, pues empiezo ya, que tengo poquito tiempo. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, bueno, agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda de presentar este proyecto y muchas gracias a mi compañero Manolo por la presentación que me ha realizado, que me alegra mucho. Bueno, pues como ha comentado Manolo, este se trata de un proyecto de investigación de carácter internacional que surge y parte del corazón del CDL de Sevilla y Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esta singularidad de que es un proyecto que aúna a distintos profesionales, a un colegio profesional y a diferentes instituciones que ahora os paso a presentar rápidamente. Es un proyecto complejo en el que se participan muchas organizaciones e instituciones, como he comentado anteriormente, es organizado directamente por el CDL, que es el que recibe la autorización por parte del Ministerio de Cultura Italiano de la realización de estas investigaciones. Participa el Ayuntamiento de San Giovanni y Suerju, que es el pueblo en el que se ubica este yacimiento arqueológico y está financiado en parte por el Común de San Giovanni y en parte por la región autónoma de Cerdeña. Participa una empresa privada, que es Arqueología y Gestión, y colabora la Universidad de Sevilla y asociaciones de patrimonio, entre las que destaca la Asociación Cuadrifoglio 95, que es la que participa más activamente. Comentar que este es un proyecto que surge de la iniciativa local, ante el interés que tiene el propio municipio y, sobre todo, el activismo social de sus asociaciones, el interés por recuperar y poner en valor este yacimiento arqueológico. Por ubicarnos geográficamente, el yacimiento Nuragüe Candelario se ubica en el suroeste de Cerdeña, en una pequeña localidad, San Giovanni y Suerju, que pese a lo pequeñito que es, posee un patrimonio arqueológico impresionante. Que va desde, bueno, desde la prehistoria hasta un patrimonio minero absolutamente alucinante. Y, precisamente, por ser un territorio minero, nos encontramos en la actualidad con que se trata de un territorio muy deprimido económicamente, porque, bueno, una vez que se han desmantelado las estructuras mineras, o sea, el factor fundamental de riqueza del territorio es la agricultura, la ganadería, y nos encontramos en una zona, pues, con cierta problemática socioeconómica, ¿no? Y, de hecho, una de las iniciativas de que surgiera este proyecto era que sirviera como una iniciativa para mover un poquito el territorio y, desde el punto de vista social y cultural, pues, que sirviera de aricente como un elemento más para el desarrollo local. En la imagen de la derecha os he mostrado el yacimiento, tal como nos lo encontramos, como empezamos a trabajarlo en el año 2014, que es cuando se inicia este proyecto, y la visión de Google Earth de 2019, para que veáis el proceso de deforestación, desgraciadamente, que hemos tenido que llevar a cabo, porque eso era una selva y ahí prácticamente no se reconocían las estructuras. Bien, por poneros un poquito en antecedentes también, me imagino que mucha gente no conocerá lo que es la cultura neurálica, es una cultura que se desarrolla exclusivamente en Cerdeña, pero que tiene grandes vínculos con la cultura megalítica que se desarrolla también en Córcega y con la talayótica de la zona balear. Se conoce como Nuragues esta torre-fortaleza, que en origen sería una unidad a la que luego se le van añadiendo diferentes elementos, como las otras torres, antemurales, y en torno a los cuales van surgiendo las villas hipoplatas. Se caracterizan también por otros elementos característicos, son estas cabañas, que se le denominan cabañas de las reuniones, que tienen elementos muy característicos, como tienen unas dimensiones más grandes de las demás, tienen un banco cedile para propiciar la reunión de los miembros de la tribu o del hábitat, y suelen tener un elemento central, tipo altar, que muchas veces es una representación del propio Nuragues, como una sacralización del Nuragues. Y otro elemento muy característico son los pozos sacros, que este, bueno, ha traído a colación uno de los más importantes, que es el de Santa Cristina de Pablo y Latino. Bien, una de las cuestiones que también más nos animaba a realizar este proyecto de investigación es que hay muy pocos Nuragues que hayan estado investigados desde el punto de vista arqueológico, digamos como una metodología arqueológica ya más consolidada. De hecho, lo que estamos encontrando es que hay una gran dicotomía entre los investigadores que se dedican al mundo nuragico, los investigadores que se dedican al mundo fenopúnico, los investigadores que se dedican al mundo romano, como hay una gran desconexión. Y con la curiosidad que nosotros nos estamos encontrando en nuestro yacimiento, unos modelos de interacción muy interesantes y que yo creo que puede ser un punto de partida muy interesante para completar las investigaciones que se están llevando a cabo en la isla. Se trata de un yacimiento nurague candelario, un yacimiento complejo, pequeñito, pero en el cual hemos conseguido localizar diferentes estructuras, entre las que destaca el nurague, que está siendo excavado solamente en la zona externa, puesto que la parte interna está completamente colapsado por el derrumbe. Ahora pasaremos a verlo un poquito más detalladamente. Entre el nurague y la Gran Cabaña se extiende una zona que todavía no ha sido completamente investigada, en la que se supone que estaría el vilagio. Sí hemos conseguido investigar una pequeña zona en la que hemos documentado unas estructuras que parecen de carácter defensivo, que sería una muralla y una torre. Y en el extremo, a unos 100 metros del nurague, en el otro extremo, se situaría la Gran Cabaña de las reuniones. ¿Cómo se organiza este proyecto? Pues, como se ponía en el título, es un proyecto que tiene como intención no solamente la investigación de un yacimiento hasta el momento inédito, sino hacer mucho hincapié también en la formación, en acercar la formación del arqueólogo a lo que es la realidad de un yacimiento arqueológico y una vertiente muy importante patrimonial que es repercutir todo este conocimiento en la sociedad. Uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde el equipo. Por poneros un ejemplo, todos los años intentamos hacer una presentación de los resultados durante el tiempo que duran las campañas. Bueno, deciros que se organiza en campañas anuales de aproximadamente un mes de duración y que ya son nueve las campañas que se van a desarrollar, siendo la novena de este año de 2023. Bueno, pues, hacemos la jornada de presentación de resultados, una jornada de puertas abiertas y el último proyecto más ambicioso que hemos desarrollado es la renovación de la página web en la que se puede realizar una visita virtual al yacimiento, se puede descargar todas las publicaciones científicas que hemos realizado, en fin. Es nuestra intención que esto se mueva y que llegue al máximo de personas posibles. Y la organización, una vez que estamos en excavación, digamos, en el momento de investigación de las campañas, pues, por las mañanas, el trabajo del campo sobre el yacimiento y por la tarde, pues, los alumnos asisten a una serie de talleres formativos que, bueno, se trata de que conozcan también la zona sobre la que están investigando, la historia de Cerdeña, la arqueología neurálgica, la cerámica del territorio, la pública neurálgica, etcétera. Bien, ya brevemente, pasando al tema del resultado, como decía, se trata de un huraque complejo, compuesto por tres torres, datado en torno al origen de… por lo que hemos podido ver en un sondeo que se ha hecho en el exterior, justamente aquí. Esta es la zona que hemos podido investigar, puesto que la estructura está totalmente colapsada por el derrumbe. El momento de la construcción está datado en torno a 1.500, 1.600, en bronce medio, por unos sondeos que pudimos hacer en este sector y en el que se llevaron a cabo análisis de carbono 14. Y se ha documentado también una ocupación de carácter doméstico en este sector de aquí, de finales del siglo XI décimo. Junto con este, con lo que sería propiamente el nurague, pues, justamente frontero a la puerta del nurague, que estaría en esta zona de aquí, se ha documentado una cabaña, que es la que hemos denominado cabaña 32, cuyo relleno interior está datado en el hierro I, siglo XVIII a.C., y que es muy curiosa porque todo el repertorio cerámico que ha dado en su interior es exclusivamente de pequeños cuencos y pequeñas lucernas, pero como cuarenta y tantas piezas. Comparándolo con otro yacimiento en el que han aparecido elementos similares, parece que podría tratarse de una cabaña de tipo ritual. Porque todos estos elementos están vinculados al tema de iluminación. Y luego, por último, comentaros también, que fue uno de los grandes hallazgos que hemos tenido, es la aparición de un tesoro de época púnica compuesto de 32 monedas. Aquí veis un detalle de uno de los cheques, junto al que aparecía también un ponderal de plomo. Las 32 piezas complementaban el sistema monetario de época púnica. Curiosamente, en la zona del Nuragüe no hemos documentado ninguna estructura ni ningunos otros niveles que correspondan a este periodo, aunque sí en la gran cabaña, que tampoco es significativo de que no existan, puesto que ahí nos encontramos una ocupación de época contemporánea que había arrasado buena parte de la estratigrafía. Pero, bueno, es interesante, en una época en la que ya se supone que los nuragües no están funcionando y en la que, como he dicho, tradicionalmente se establece una desconexión entre el mundo púnico y el mundo nurágico, justamente a las puertas de este nuragüe alguien enterre un tesoro de 32 monedas de oro. Es un elemento muy curioso que nos está dando mucho juego a la hora de continuar las investigaciones. Bueno, aquí os presento la gran cabaña. Como veis, tiene unas grandes dimensiones. Es junto a la cabaña... Araceli, disculpa, dos minutos. Dos minutos, rápido. Junto a la cabaña de Santa Vitoria de Serri, es la más grande que hay ahora mismo documentada en Cerdeña. Se supone, suponemos que su construcción es también del bronce medio, pero no hemos localizado todavía los niveles correspondientes a este periodo, pues todo lo que hemos excavado en su exterior es de época púnica. Aquí veis un poquito los elementos que compone y, bueno, los materiales que hemos documentado. Muy interesantes estas piezas de piedra que se denominan conchates y que seguramente estarían conformando una estructura ubicada en el centro de la gran cabaña que funcionaría a modo de altar. De todas formas, todo nos lo hemos encontrado completamente destruido, completamente disperso, siempre al interior de la cabaña. Y esta es una foto para que veáis las dimensiones monumentales que tiene esta estructura. Y ya por último, pues presentaros lo que sería la zona del antemural que ha sido investigada puntualmente en el año 2018. No hemos podido retomar las excavaciones de esta zona, esperamos recuperarla próximamente. Como veréis, se conforma básicamente de una torre y un muro rectilíneo que en principio asociamos a la presencia de esta estructura circundante. Y nada, por último, muchas gracias por vuestra atención y os invito a conocer el proyecto a través de la página web donde ya digo, está toda la información de cómo se desarrolla, el aparato científico, los vínculos que tenemos con la comunidad. En fin, esperamos que os haya gustado y que os interese nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias al equipo del Nurague Candelario, Araceli y a Manuela Pudú que nos han presentado este trabajo. Y muchas gracias a todos los intervinientes de esta tarde que a Matacaballo habéis conseguido que vayamos respetando plus minus el horario previsto. De todas maneras, tenemos ahora diez minutos para intervenciones y preguntas y luego de siete a siete y cuarto una paradita. Un oxigenarse, un salir de la sala, un estirar las piernas. No me como más tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿A cualquiera de los intervinientes de esta segunda parte? Por aquí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta, pero dejarla un poquito abierta tanto a los comunicantes de la primera mesa como de la segunda. Se ha hablado muchísimo de la divulgación de estos proyectos arqueológicos. Me he ido fijando que muchos, que si hay una divulgación entendida hacia un público no especializado, son aquellos que tienen una financiación estatal o de alguna entidad. ¿Hay lugar para este tipo de divulgación en la arqueología de gestión como tal? ¿O va todo demasiado rápido como para llegar a ese calado social que se pretende de la investigación arqueológica? Yo tiro la piedra y escondo la mano. Ahí lo dejo. Si me quiera contestar. Gracias. Provocado el tsunami, ¿alguien quiere...? ¿Puedo hablar yo? Sí, claro que sí. Podéis hablarlo. No sé si se superpone a alguien. Se ha visto la manita, no te preocupes. Se ha visto la manita, ¿no? Mira, pues yo comentaros rápidamente. Ahora el proyecto del proyecto Nurag es muy bonito porque ya la gente se ha animado y se está participando, el ayuntamiento, y está participando. Hemos conseguido financiación de la región de Cerdeña. Este proyecto empezó sin duro. Este proyecto empezó costeándose por las inscripciones que hacían los alumnos. Y esto era una especie de ONG. Y siempre, en todo momento, la intención era la divulgación. Entonces, también es verdad que era un proyecto de investigación, no es un proyecto de urgencia que va uno corriendo, ¿no? Pero fue una voluntad de todo el equipo que desde el inicio fuera un proyecto en el que va a fundamentar la participación y la comunicación, sobre todo a la comunidad y a los participantes que vinieran al proyecto. Nada más. Muchas gracias, Araceli. Nacho, yo te voy a tirar el guante. ¿Tú tienes algo que decir en esto? Bueno, lo nuestro es un proyecto municipal. Claro, estamos más obligados que un profesional autónomo, entiendo, o una empresa, a difundir la investigación. Pero, en general, si hablamos de que sin investigación no puede haber difusión, sin difusión la investigación sirve de poco. Por tanto, hay que procurar que toda la investigación tenga difusión, ya sea en el ámbito de las Administraciones públicas o de las empresas privadas, por descontado, claro. Muchas gracias, Nacho. Bueno, en relación a la pregunta que lanzas, en concreto yo como profesional, y supongo que hablo en nombre de todos los compañeros y compañeras, lamentablemente la parte de difusión o divulgación es complicada. Complicada, primero, por cuestiones legales. Es decir, en el marco de una obra, lo mismo que antes comentaba, que es difícil que vengan voluntarios, porque establece la ley que es imposible, ¿no? O vas contratado, o vas en el marco de un practicum. A la hora de visitar una obra, luego tiene el técnico de prevención, que te establece y te dice si puedes o no puedes entrar. Es decir, ya el límite físico-legal lo tenemos, ¿no?, para poder acceder o para poder dar a conocer in situ nuestro trabajo a los interesados, a las personas. Hombre, sí es cierto que siempre tienes ocasión el que te mira a través del agujerillo, te pregunta y que puedes salir a la calle, le comenta. Entonces, yo muchas veces, bueno, cuando hablamos de estos temas, digo hay que aprovechar cualquier momento para hacer pedagogía, para contar, para visibilizarnos, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros como profesionales lo tenemos muy complicado y tiene que ser en el marco, a lo mejor, de jornada, de la jornada europea de arqueología, pues que se monte desde la Administración, visita a yacimientos, donde la Administración ya ha obligado a que esos espacios concretos se adecúen para la visita. Entonces, sí podemos los arqueólogos profesionales contar el resultado de nuestro trabajo, ¿sabes? Pero, lamentablemente, es muy limitado y es, ya te digo, por la parte legal difícil y luego, evidentemente, la parte económica no te lo voy a decir porque ahí no existe financiación ninguna. Todo corre a costa de la buena voluntad y, bueno, la ilusión que siempre nos caracteriza. Muchas gracias. Hay dos palabras pedidas. Os agradecería que os identificara y, sobre todo, por los compañeros que están online. No, no, no te preocupes. Y después de estas dos intervenciones, si os parece, seguimos interviniendo, pero fuera de la sala en esos 15 minutitos que tenemos de receso, ¿vale? Sí, me identifico, sí, porque esta mañana también he entrado a Salto de Mata. Pablo del Fresno, vengo de Barcelona. Yo quería también comentar, a raíz de la pregunta sobre la difusión en los proyectos de gestión, añadiendo otro impedimento legal que comentabas. En el caso particular de Cataluña, últimamente nos estamos encontrando con la dificultad del monopolio de la comunicación. La administración se está reservando al derecho de comunicación de algunos de los hallazgos ante casos pasados en los que ha habido un cierto movimiento social al respecto. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en los proyectos cuatrianuales que se acaban de aprobar recientemente, que regulan todos los proyectos de investigación en los que algunos participamos en empresas privadas, existe una normativa que tenemos que cumplir respecto a cómo tenemos que dar salida, cómo tenemos que dar comunicación a algunos de estos, y cómo tenemos que pasar por el matiz, o por el matiz, no, por el tamiz de la administración. Ya está, otro. Por añadir una problemática añadida al tema. ¿Dependiente, profesor, por el matiz, no, por el matiz, no, por el matiz, no, por el matiz. César y Michel, cerramos el turno de palabra con micrófono. Yo soy de Saleras, así que para que no nos regañen. Es muy duro, porque el 90% de los proyectos que desarrollas no tienes la posibilidad nunca de hacer una difusión de ellos. Lo único que utilizas es que ya el plurito personal hace que, ante elementos de extrema singularidad, pues tú te lindas la manta a la cabeza y decides ponerte el mundo por montera y hacer lo que consideras que se debería hacer. Y que no lo hace la administración, lo haces tú pese a ella. Entonces, bueno, sabemos que en Madrid lo que se hace, por ejemplo, es que te dicen, una vez que ya has entregado el informe, la titularidad de ese informe es de la comunidad, pero la titularidad intelectual sigue siendo mía. Y, por lo tanto, yo, una vez que ya lo he entregado, como soy libre, hago lo que me da la gana. Igual que la comunidad es libre para beber cerveza, pues yo soy libre para poder presentar aquello que me dé la gana como me dé la gana. Y yo creo que es la forma en la que, al final, tenemos que ir haciéndolo. Porque, de luego, hacia donde vamos encaminados, lo siento, si alguien piensa algo distinto, que me lo diga, pero yo creo que vamos con un muy mal camino. Michel, allí, al fondo. Hola a todos, soy Michel Muñoz. Lo que tú decías, Pablo, yo últimamente me he quejado de que están apareciendo demasiados anuncios en prensa que parece que los arqueólogos no existimos, que excavan los gerentes, excavan los arquitectos, excavan los políticos, excavan los jefes de servicio, pero los arqueólogos ahí brillan por su ausencia. Bueno, esto es una cuestión de que, a lo mejor, desde nosotros mismos vamos a tener que tomar un poco cartas en el asunto en esto. En cuanto a proyectos de divulgación, bueno, vamos a ver, muchas veces en obra civil es complicado hacerlo. Es muy complicado hacerlo. Y muchas veces, cuantos yacimientos que van a pasar a taparse o directamente a destruirse porque pasa por la autovía por ahí, de alguna manera la divulgación, la jornada de puertas abiertas, es, digamos, el mal menor o la excusa que ponen. Bueno, lo vamos a destruir, pero lo dejamos ver. Eso también, pero bueno, ahí es otra oportunidad para divulgación. Proyectos que hacemos para ayuntamientos. Hacemos muchos, hacemos muchos que dicen, oye, mira, a ver si no podemos excavar este yacimiento, convertirlo turísticamente. La verdad es que la mayoría, por lo menos los que yo hago, aguantan dos, tres años, pero luego se aburren. Todo se ha dicho. Pero mientras, siempre tienes que organizar unas jornadas ese mismo año para el pueblo y sobre todo para los veraneantes. Y esto es una, bueno, a veces es un poco incómodo porque, claro, tú también tienes derecho a las vacaciones y resulta que los del pueblo, la mayoría de los del pueblo están ahí. Sí que quería poner dos ejemplos de divulgación que a mí me están gustando bastante, que es el consorcio de Toledo, el consorcio de Toledo con ese abierto por obras que hacen, sobre todo en edificios monumentales y todo, que son los propios arqueólogos los que los enseñan en eso. Y luego también en los yacimientos de Salamanca, desde que está el arqueólogo municipal, Carlos Macarro, allí, pues están moviendo a todos los compañeros arqueólogos de allí para que no solamente ejerzan arqueología urbana, sino también sean ellos mismos quienes enseñen todos los yacimientos que se están poniendo ahí en valor en la ciudad. Nada más. Pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, vuestra participación. Escrupulosísimamente son las 19 y un minuto, así que volvemos a las 7 y cuarto de la tarde para seguir con lo mismo. Gracias.